Ketken versus Mono LUTRON Eso pasa una vez cada 10 partidas, por lo que estoy viendo Pero has visto que manos me quedo de mierda, ¿no? Pues eso, eso, eso Cuando tú dices, esta mano que no bajo nada de primer turno Y encima empiezo primero Mmm, no No está mal, no está mal No está mal Hemos regresado al modo anterior, ya estoy viendo Si, llevamos vuelta a la partida anterior Esto es lo que me da la victoria últimamente Pues me quedaré con esta mierda Y que devuelves Humana Humana Daré Tengo la esperanza de que me salgan más tierras Oh no No, tío, una tron. Ya sabemos cómo jugarla. No, tío, no. Pero hay que identificar cuál de ellas es. ¿Ha hecho Mulligan? ¿No se ha quedado con esto? Es que el chino tiene tron, ya. Seis cartas, ha bajado una, robado una... Tiene tron, tiene tron, tiene tron, ya está, ya lo he dicho todo, ya está, tiene tron. Pasa nada, tío, no te... Hay que guardarse. Tío, estás en racha, tío. Hay que guardarse el pack. Puedes ganarla, tío. No, a esta no, a esta no. Puedes ganarla, a esta no, a esta no. Puedes ganarla, a esta no, a esta no. Es la tron azul esa, la monoblutron. Es peor todavía. Está jugando, tío, que está jugando este tío. Pues ahí tenía la esperanza. Bueno, empezamos con el knight y venga. Ahora es cuando el tío se rinde porque se pone a reír. ¿Conter? ¿A esto? ¿En serio? Tenemos espectadores, Dungeon Kids. Vale, encima hace un Scry 2, perfecto. ¿Puedes pagar uno? No, no puedo pagarlo. Counter y a los Scry 2, gracias. Mmm, qué grueso. No está mal, ¿eh? No. De primeros turnos está bastante bien. Sí. Porque tú pones el X. Uy, Expansion Map. Bueno, tenemos Leonino, nada. No sabe jugar, no sabe jugar como Yanti. Yanti subirá a Quedatrón. Hace murió hasta Quedatrón. Es que Yanti ya tendría a Quedatrón ahora, en segundo turno. Bajaría una tierra más extra, no sé cómo. Vale, a ver. Yanti nos dejamos en pie, por si acaso. Ah, Spelsner, muy bien. Este es el counter de dos. Vale, pues nada. Él sigue haciendo lo que tiene que hacer. Le tiene pánico el Skry 3. Pero pánico, ¿eh? Se venía preparadísimo. Es que es la Mono Blu Tron, tío. Es que, claro. No sé. ¿Y el Tron podría ser más asqueroso? Sí, me entiendo el azul. O comes o hablas, que no se te entiende. Coño. Sí. Me entiendo que es solo azul. Y el incoloro. Bueno, ya casi tiene el Tron. A ver si lo vas el Ghost Quarter, tío. Que siempre va bien. Bueno. Tranquilo, que los Elracis no van a bajar. Bajo esta cosa. Ahora es cuando dice, ¿pa' qué? No puede el Counter Star ya. No debería de poder. Me tiran por eso en el Eriken. Podría hacerlo. Podría hacerlo. Vale, no he hecho nada. Todos los counters en pie. Aún no tiene Tron por eso, ¿eh? Son las Towers y Power Plant. Vale, a ver que robamos. Una figura del destino. Bajo. Venga. Counter. A la figura del destino. Paso y al final de su turno hincho. Voluntad Suprema. Qué cartas más raras, tío. Nunca había visto destacar esta baraja. Ladrón azul. Sí, es la monoludon, sí. No lo había visto. No se juega bastante con las otras. No se juega bastante menos, de hecho, pero está guapa. ¿Ha revelado algo? Vale, ¿Dismember? ¿Le doy protección? Sí. Tío, en serio. Bueno, se ha sacado dos vidas esta baraja. Vale, ya tiene Tron. Oblivion Stone. Vale, esto nos matará. Esto es lo que revienta todo. Vale, irá poniendo contadores. No. Y las cosas que no tengan los contadores. El brief aquí no nos sirve para nada. No. ¿Taco hinchando? Sí. No has hinchado al final de su turno, ¿no? ¿Tenía mal? Sí. No lo he hinchado. No hubiera cambiado. Sería un 2-2 igual. Y podría ser ahora más, pero es mejor que nos guardemos algo. Y hinchado. Podemos hacer las dos cosas. Qué lástima, tío. Si no me hubiera contarrastado uno de los dos, tío. Caballeros. No hubiera contarrastado los dos. Hombre, hubiera ido pegando. Hombre, hubiera ido haciendo pap. Opa, ¿eh? Y con la mirita. A ver dónde meten los contadores. Ah, bueno, claro. Me da igual, porque... Él solo tiene tierras. Así que nos lo destruye todo. No podemos evitarlo. Nos destruye también los tokens. Claro. No podemos protegernos. Vale, vale. Tienen cuatro cartas. Nosotros tenemos dos Paz. No hace nada en su turno. Bajo Silent Clay. La peto ya. No, luego. ¿Paso turno? Bueno, para la pétala ya. No, espera, espera. No, tráete Lurrus. Lurrus. ¿Pasa? Sí. ¿Tú crees que tienes otro counter? Tiene cuatro cartas y no puedo jugar nada. No tengo ningún pepino gigante. ¿Tú crees que tienes otro counter más? Hombre. Solo por esto creo que sí. Pero hay que decidir. No podemos estar así todo el rato. Júgalo. ¿Se viene? ¿Se viene? ¿Se viene? ¿Se viene? Debería tenerlo. Porque si no está bajando nada. Es que son cosas... No, se le tiene. Está pagando mucho maná. Está pagando la X quizás. Está pagando las seis. Metido. Eso lo tengo con las manás. O sea, no entiendo. Si la X fuera la X, lo entendería. Pero no, no puedo pagar las seis. Vale, ahora sí puedes petarlo si quieres. O luego. Petarlo luego al final de su turno. ¿A la tierra? Sí. Estaba claro. Esta nos está cerrando la partida. Joder, tres contres igual, tío. Tres contres, tío. Bueno, dos de este y el otro de... El de este. Es first snake. Nah, ya está, venga. ¿Concedemos? Sí. Ya está. Me baja el tonto este, pues ya está. Este es el de siete que hace... No, no, que ya está, ya está. Sí, le tardes perdiendo y ya está. Ya no puedo hacer nada. No se puede. Vale. Contra esto, las Dumping Sphere, claramente. Con esto podría escapar los Karn. No estaría mal. Con esto puede escapar los Karn. Venga, vételos. ¿Qué más? Leonina quizás. Los Brave, quítalos todos, porque no sirven de nada. Ahora estoy igual. Leonino nos sirve porque es un artefacto. El Karn es artefacto también. Sí, pero si ya me escapó el Karn para que quiero... Bueno, sí. Si no tienes esa carta... Sí, mira, mételo. Y nos quitamos... Los Karnas más. Los Mirror, porque no me va a dejar jugarlos. Con Counter, no va. Cuatro, o sea, me encontraré esta de cuatro y me muero. Me da algo. Ya está. ¿Le damos? Sí. Ah, tío, qué cabrón. Es que tú fíjate que tampoco hubiera dado mal. Si no me hubiera tenido que contrastar tanto, tanto... Me ha puesto linterna ahora, tío. No está puesto, pero se ha puesto sola, tío. Tío, reinicia el teléfono. Cámbete, cómprate otro, tío. Se está volviendo loco este móvil. No, no ha sido... Es que hoy va todo mal. Tú estás viendo que hoy va todo mal, ¿no? Va todo mal. Venga, tío, venga, qué feroz, tío. No lo entiendo. No hace falta decir nada. Bueno, tío. No hace falta decir nada. Y vos quarter, y vos quarter. Y vos quarter. Qué es clave, tío. Sí, sí, y más para la trono. Bueno, me decíamos... Hay posibilidades. Hay posibilidades. Hay posibilidades. Hay pin, 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 pin. Tan, tan, pin. Sí, 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 sí. Es que está. Lo veo, tío, lo veo. Es que está haciendo muy ligado a ver si saca a tron desde el principio. Pole, ponle a hacer el vídeo de antes que aprenda a jugar a tron, tío. Ya lo vas a enseñar, tío. No. A ver, sí. A ver, que ha sido tan rápido que no he visto. O sea, que estaba intentando jugar ese. Era muy rápido, tío. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, esto significa que aguanto nada. Nos puede hacer counter de 2. ¿Quieres que baje el caballero? El caballero, el honor o la zen. Que es mejor. Con el spell snare nos contrarresta todo. Así que tú decides. Es igual. Al final voy a tener que gastar algo, ¿no? ¿Qué prefiero? ¿El honor o la zen? O el caballero. No, baja el honor. Quiero contrarrestar el honor. ¿Tarrestar el honor? Sí. Vale. Ataco. Vale, va como me voy a contrarrestar, así que me da igual. Ya, después me le bajo la zen. Vale, 2. ¿Ves? Ahora incluso si robamos el leonino le puedes exiliar esto. Baja otro honor. No, baja la zen ahora. Vamos cambiando. Zen, honor, honor, zen, honor, zen, honor, zen. Y ahora sí. Me va aquí el obviálen, ¿no? Sí, sí. No, no. Los llaves de base no te los has anquillado. ¿Seguro? Vale, ahora se busca... Se busca una pieza de tron. Ghost quarter. La mina, ¿vale? Ahora sí que habría que petarle la tower. No, le pide la mine, ¿no? Que está enderezada. Mejor. Pero esta genera 3. Es verdad, sí, tiene razón. Y luego mi de la hunting al final es 2, ¿no? No, no nos da mal. Ah, sí, que creo que solo cuesta unos matar la... Solo cuesta girarla y ya está. No, primero ghost quarter. Pétasela, ¿no? ¿Algo ghost quartería? Sí. Es la que está girada, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Mindergante no honor? Mejor primero antes. No, no, pero... Sí, sí, hace esto, hace esto, pero... A ver, yo lo haría después, ¿eh? Es que mejor bajar el honor y que entren ya siendo 2-2. Ahora no puede contrarrestarte nada. Si le pego con los cuartes, se busca una isla y te puede contrarrestar. Bueno, tú pétale eso. Ah, bueno, pero la buscá enderezada. Claro. Ah, no, no, pues entonces no. Entonces, lo hago después. Entonces, sí. ¿Qué quieres que baje? Yo mejor bajaría el honor, ¿no? Bajo el honor y pego con todo. Y pego con todo. Sí. Sí, y ahora pegas. Y ahora le peto la tierra. Sí. Y ahora, tío, se puede buscar una isla y ya vamos a encontrar. Vale, se ha rendido. Todo depende de eso. El tío habrá dicho, ¡uy! Un cross-quarter. Bueno, si no me peta la tierra, sigo jugando. Vaya, me ha petado la tierra. No, y ha visto que le está peando a 7 y ya está, ya dice, ya está muerto. Es que le he dejado 8. ¿Ves cómo puede ganar el tron? ¿Lo ves? Bueno, el tron-blo. El tron-blo. El nivel más bajo. Pero, pero, porque no sabe jugarla como Yanti, tío. Yanti sabe jugarla. No, ya le tendremos a Yanti. No, ya le tendremos a Yanti. De dos turnos no sé qué. Ya le tendremos a Yanti que venga un día, tío. Nos haga una demostración. Yo creo que está bien. Yo no cambiaré nada. Ponte los viales, por eso. A ver, 1, 2, 3, 4. Ya está. Entonces, si te lo has puesto, ya está. Ya está, ya me los he puesto, tío. Vale, vale. Si te has puesto los viales, me conformo. Ya me he puesto ya. Todo lo que cambia al empezar primero, que ya le empiece a presionar desde el turno 1. Bueno, ya sabéis cómo funciona esto en Magic. Tienes el vial. Me parece bien. Un de Drago, tío. Un de Drago. ¿Qué? Sí, nos quedamos. Nos quedamos. Ok. Nos vamos a un de Drago, tío. Sí, sí, vamos a un de Drago. Desde luego vamos a un de Drago. Es importante bajar esto rápido también, ¿eh? Bueno, a ver. Bajo el vial. Son de Drago, tío. De Drago. Ojo. Ojo que se viene. Ojo que se viene. Ojo que tienes todo contra Tron, tío. Ojo que se viene. Ojo que se viene. Ojo que se viene. Tienes el re-walker. Tienes la Damping is fair. Ojo. Ojo que se viene. Ya tiene. Vale, cuidado a ver que te contrarreste, ¿eh? Es que... Yo no sé si vale la pena al jugar el Pirexian, teniendo el vial. Hombre, te lo puede contrarrestar. Por eso. Yo como mucho bajaría la Zen, a ver si la contrarresta o no, ¿no? Antes que el Pirexian revoke el Damping. O no juego nada, mejor. Hombre, si tiene counter, mejor que lo hagas para Zen que para este. Pues entonces, vamos. Ah, nos lo devuelve a la mano y roba carta. Bueno, pues no tiene tanta cosa buena si me está haciendo esa mierda. Hombre, el reván le permite robar la mano. Te retas a un turno y él se acelera a uno. Que se puede venir, ¿eh? Que se puede venir, ¿eh? Que se puede venir, tía. Se puede venir. Otra vez hay que poner una bandera aquí atrás. Se puede venir, tía. Se puede venir, tía. Se puede venir, sí. No es una mala mano, ¿eh? Mira, se ha tapeado el azul y ya está muerto. Está muerto este tío. O sea, es que... Es que en el sí... No. Se ha quedado cobarde. Vale, las habilidades activadas de lo que elijan no podrán activarse. Seguramente sería el vial. Pues eso es una putada. Esa es una putada. Hemos puesto el leonino, ¿no? Creo que sí. Sí, lo hemos puesto. No podemos jugar en respuesta. Da igual, esto entra. Ya, ya, no, no. Sí, sí, dale, dale. A ver qué carta elige. No, es que va a elegir esa. ¿Qué otra carta va a elegir? No lo sé. No puede elegir nada más. Tampoco, ¿qué tenemos? Bueno, a lo mejor él se imagina que tiene su... Tiene un perexial de hogar, sí. No sé, a lo mejor le puede afligar el destino, por ejemplo. Yo qué sé. No tenía sentido, siendo que el vial hace instantáneas las cartas. Y las hace incontrarrestables. Vale, nos toca. El vial como que lo ignoro ya, ¿no? No puedes hincharlo, ¿no? Bueno, lo puedo hinchar, ¿vale? Pero... Como podemos robar en cualquier momento el leonino, nos lo guardamos. Vale, ¿qué hago? Pues aquí ya ven que empezar a... Tiene para counter, ¿eh? Ya, ya. Yo creo que no tiene nada, ¿eh? El perexial ahora mismo que es... Y el dumping is here, que sería más importante. ¿Tiene que bajar el dumping? El dumping a la que baje otra pieza de trono hay que bajarlo. ¿Lo hacemos ya o...? Aún podemos esperarnos a que tenga otra. Lo que pasa es que si te bajan el mismo turno pieza nueva y mapa... No, bájate, en fin. Vamos a probarlo, ¿no? El dumping solo tienes una, ¿eh? Como te la conté la vez. Pero es que me ha tirado un counter que me la he devuelto a la mano, tío. A lo mejor es que no tiene nada más. O a lo mejor es que quería robar carta, tiene más counters. No, no creo yo. Vale, lo que tú digas. Vas a aplicarlo. ¿Dumping? Bueno, pasamos turno. Ahora con esto, el turn no le funciona. Hay que tener en cuenta que solo podemos castear un hechizo por turno y que tenemos que pagar uno más para el segundo, ¿eh? Esto nos afecta. Vale, el mapa. Bueno, está bajando en su fase principal. Si se gira ahora... Vale, se gira ahora. El tío está ahí, esperado por buscar, ¿no? Tenía una dumping. Bueno. Vale, ahora podemos jugar todo porque está girado. Excepto por la tower, pero no la cuento. Así que ahora sería un momento para bajar esto. Déjalo ya en dos y ya está. ¿Algo el...? No, podría que podría ir. Qué penita. Bueno. No se hubiera bajado. No se hubiera ido bastante. Sí, ¿no? Vale. ¿Qué digo? El car, ¿no? ¿Cuál de los dos? ¿El de cuatro o el de...? El de cuatro. O el de siete. Yo pondría el pequeño, ¿no? Él no se ha jugado al de siete antes, ¿eh? Pues pon el de siete. Pero puede que tenga el de cuatro. Pues los dos, tío. Pondremos los dos. Venga, tío. Vale, pues... Pone el que nos ha tirado antes y ya está. El que nos exila permanente. Es que se jode más. Bueno, el otro jode bastante. Con esto escapamos carn... O el great creator o el liberate. Este es el de cuatro y este es el de siete. Síguete. ¿Lo puedes jugar al siguiente turno? No, pero este sí. Pues entonces el de cuatro y luego tiramos el de siete. Ya está. Vale, eso tiene más sentido. Pasamos tú, ¿no? Me iría a ver un poquito de maná. Un poquito de maná. A ver, nos da igual, ¿eh? Pues el problema es que nos pete la Damping con la otra cosa. Esperemos que no... Vale, tiene Tron, pero no se activa. Por la Damping Sphere. Vale, ahora podría contrarrestarnos algo. Pero... Ataco primero. Bajo uno de Pew y ataco. Bajo criaturas. Yo casi mejor atacaría y luego intentaría alguna criatura. Vale, o sea que no bajo nada antes del compadre. No, pero con el 2-1 y luego bajamos el caballero. El honor me lo reservo para luego. Oye, la zen. ¿Bajo el caballero? Sí. No tiene conter. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. El siguiente turno es seis. Habría que... Bueno, no se puede hacer nada. Sí, tiene Tron. Bueno, pues tenemos un par. Sí, tendríamos que haber bajado este y haber dicho el otro Karn. Tendríamos que haber dicho el otro Karn. Y asegurar los dos Karn. O sea que bueno, nos hubiera devolver todo nada. Karn Liberated, vale. A ver que nos exilia. Adivinen aquí. El Pirexión. Bueno. No. Es que no le afecta porque este Karn no lo está jugando seguramente. Vale, nos exilia una carta de la mano. Eh, ¿cuál decimos que nos exilia? Pues mi vida para este. Bueno, ahora tiramos el otro. Pero ya te va a tener conter ya. Tiene conter ya. Tiene conter para frenar eso. Va a decir, bueno, es que nada. Ahora solo le vamos a tirar una de las cosas. Tiremos el Danfiro, tiramos el Pirexión y lo va a contrarrestar. Y solo puedo jugar una de las dos cosas porque no tengo ganas. Por eso me la devuelta a la mano. Porque sabe que me lo va a contrarrestar luego. Nada, tira el Pirexión. Cuando lo contrarreste con Cedes. ¿Quieres que ataque antes? Sí, ataca al Karn. ¿No? ¿Ataco al Karn con el Honor of the Pure y lo mato? ¿Lo mato? Sí, le entran 6 y está... Ah, no, está a 10. No, está a 6. Ha hecho más 4, ¿eh? Ah, hizo más 4, sí. Nada, ataca al Karn. Sí. Y luego baja el Pirexión y lo rende. Venga. Pero si bajo el Pirexión y el Pirexión entra, el Karn se lo agapo. No tiene sentido que ataque al Karn. Pues ataca al Pirexión, ya. Baja el Pirexión. Ataco al jugador. Y después bajo el Pirexión. No, bajo el Pirexión y cuando contrarresta atacamos al Karn. Estoy en fase de ataque ya, tío. Vale, entonces ataca, tío. ¿A quién? Al Karn que voy a capar con el Pirexión. Vale, ataca al este. Porque si nos lo contrarresta ya no lo rendimos. Sí. Supongo que lo contrarrestará. Es que además, no sé cuántas tierras, una más hubiera ido bien. Sí. Vale, pues ya está. Supongo que gastará el de X2. Pues ya está. No puedo pagar dos. Ahora empezar a axilarme a una criatura. Ya no puedo hacerle nada. No, irá ciento más cuatro. Ya está. Ah, no, sí. Vamos a esperar un poquito más. Sí, porque hay que hacerlo último. Como tampoco es que cambie mucho. Como que se está axiliando. Es que me faltaba la, tío. Y porque me ha frenado el... Vale, hay que caer el taxi. Un quito un paz. Porque ya da igual. Más tres, menos tres, nos lo mata. ¿Crees que me buscan una llenura en respuesta? Sí. Porque si no, no vamos a hacer nada. Esta carta no se ha ganado, tío. Bueno, el Cyclone Rift este, tío. Qué solida. Bueno, pues puedo ir a bajar a Damping Sphere o... Oye, bajar a Damping. Bajar a... La contrarrestará. Pégalo. Bueno. Puedo bajar el honor. El Pyrexion no está porque no lo tiene. No, no. Le da igual este Pyrexion. Este card no lo juega. Bueno, no juega héroes. Por eso te había dicho que sí. Sí. O te bajas en el siguiente turno y te jodía igual. El problema ha sido esta carta. No ha sido nombrada este card. Vale, baja el honor y pégale al card. Ok. Tengo que guardar más por la Damping. No le afecta. Ya, ya lo sé. Ya, pero bueno. Ya está. Bueno. A ver si alcalde. Pero no va a activar la habilidad. No. Este turno no. Este turno no. Este turno no. Este turno no. El siguiente... El siguiente puede auxiliar. El siguiente, si no le pegamos de más de dos, sí. O sea, que encima lo salvaremos. Dejaremos a dos. Voluntad suprema. Mira las cuatro mismas cartas. Pam, 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 pam. Nos la revela. Otra mía. No sé qué es lo que ha mostrado. Me tengo que ir en un ojo. Vale. Nos exigirá la cara de la Zen. Ok. Está a 16. Ahora ya tiene que mantenerse vivo. Aquí lo vamos. A ver qué mierda lo dejamos ahora. La hemos intentado, tío. La hemos intentado. Bueno, no ha ido tan mal. Lo que pasa es que... Entre que va a hacer... Ya con la Piss in Middle. Me ha frenado el vial que se venía, ¿eh? O sea, jugar criaturas con el poco mana que he tenido... Hubiera venido bien, ¿eh? Sí, hubiera venido bien. Hubiera venido bien. O sea, que aparte el vial que... Porque ya no me podía contrarrestar nada. No. No podía contrarrestar. La equillatura... Ahí me ha jodido el... Y luego cuando ya me ha petado el otro ya está la Damping. Esta. La Cyclonic Rift. En realidad... Nos ha devuelto la mano al final del turno. Y cuando lo ha tocado él, ya tenía el trono. Si paga todo, todo. Si paga todo, nos devuelve todos los permanentes que nos hayan tierra a la mano. Pero da igual. Solo le hacía falta devuelver la Damping Sphere. Y cuando le ha tocado su turno, él ya tenía el trono hecho. Exacto. Y también ha sido lo del car. También lo del car. A ver, este tendría que haber sido el... Aquí tendríamos que haber dicho algo. Pero no hubiera cambiado mucho. Porque hubiera cogido este. Hubiera cogido este. Sí, pero entonces la Damping no hubiera podido jugar al car. Ya, pero por ejemplo, la manera en la que te ha matado esta carta... No, pero me refiero que si hubiera tenido esta y la Damping, ¿vale? Esta con esa, hubiera tenido que ir primero por esta y luego hacer la Damping. Pero la Damping me lo hubiera... Claro. Sí, no, hubiera cambiado el objetivo. Ya está. Sí, y hubiera cambiado el orden. No hubiera sido tan rápida, claro. Hubiera tardado un turno. Hubiera tardado un turno más, exacto. Porque hubiera tenido que gastar un turno para devuelver todo ese. Todavía no tendría el tron activo. Tron, exacto. O sea, guardaría el counter. Para el siguiente turno que intentará jugar lo mismo. Exacto. También hubiera venido bien que se hubieras acordado de jugar al Lurrus. Tenías la habilidad Caster and Derbale. Puedo poner criaturas. Pero bueno, bien, bien. Todo bien, también. Puedo poner la habilidad Caster and Derbale.